Mis amores, ¿ustedes me creerían si les digo que estoy segura de que saben más español del que creen? Voy a demostrarlo en unos segundos. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Yo soy María y quiero invitarlos a que revisen que ya estén suscritos a mi canal de YouTube, si no se han suscrito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones porque todas las semanas tenemos vídeos nuevos y sé que les van a ayudar. Mis amores, hoy quiero mostrarles como un truco que les va a ayudar a ganar mucho vocabulario en español rápidamente y realmente es que ese vocabulario no es que lo aprendan, es que ese vocabulario ustedes ya lo saben pero no son conscientes de eso y les voy a mostrarlo. Bueno chicos, resulta que esta semana tuve una estudiante nueva en mis clases privadas y es una estudiante polaca, principiante de español y ella habla también alemán e inglés con fluidez y ella había tomado por allá en la escuela unas clases de español y conocía unos verbos, números, colores y ya. Hasta ahí llegaba su conocimiento y en nuestra primera clase de español ella se frustraba porque decía que quería comunicarse y no podía hacerlo porque le faltaban palabras, pero yo sabía que ella sabía más de lo que creía y se lo demostré y eso mismo les pasa a ustedes. Si ustedes hablan inglés, francés o portugués, presten mucha atención a eso. Estoy segura de que también funciona para quienes hablan italiano o romano, pero como no hablo ni italiano ni romano no sé darles el fundamento o las bases, pero en los comentarios me gustaría que ustedes me digan cómo funciona lo que les voy a decir en sus idiomas. Resulta que el latín y el griego son raíces de muchas palabras que usamos en muchos idiomas, sobre todo en las lenguas romances, francés, rumano, italiano, portugués y español. El inglés también tiene muchas palabras que vienen del latín, que vienen del griego y que las compartimos en español aunque no sean el inglés y el español de la misma familia de idiomas. Entonces yo quiero mostrarles cómo podemos usar esas raíces que se comparten para que tengamos más vocabulario. Quiero aclarar que esto no siempre funciona, no es una regla, pero sí nos va a ayudar a mejorar el vocabulario. ¿Por qué? Porque cuando ustedes intenten lo que les voy a decir, van a tener más oportunidades de atinarle, de decir una palabra correcta que existe, a que no tengan la palabra. Y pues si no funciona en ese caso específico de la palabra, pues no pasa nada, por lo menos lo intentaba. Entonces, mis amores, comencemos. Resulta que en inglés hay unas palabras que terminan en élite, por ejemplo, mobility. En portugués esas palabras terminan en ilidade, mobilidade. En francés terminan en ilité, la mobilité. Y en español terminan en lidat, la movilidad. Entonces, si ustedes quieren decir una palabra que terminan en ilitilidad, probablemente en español esa palabra mantenga la raíz y termine en ilidad. Movilidad, impuntualidad, homosexualidad. Muchas palabras van a compartir las raíces. Entonces, de una vez ganan vocabulario. Las palabras que en inglés terminan en la comunicación, como communication. En francés, cion, la comunicación. En portugués, sound, la comunicación. En español son cion. Tenemos la comunicación, la acción, la emoción, ¿ok? Emotion, emoção, emoción, emoción. Entonces, segundo grupo de palabras que probablemente ya conozcan. Aquí un poquito de gramática. Las palabras tienen prefijos y sufijos. Prefijos son como pedacitos de palabra que ponemos antes de una raíz. Y sufijos son pedacitos de palabra que ponemos después y modifican también un poquito el significado de la palabra. Por ejemplo, tenemos el adjetivo suave. Y si le agregamos el sufijo mente, queda suavemente, y eso es un adverbio que nos dice que algo se hace con suavidad. Suavemente, ¿verdad? El sufijo mente en español que sirve para palabras como suavemente, rápidamente, lentamente. En otros idiomas también está. Por ejemplo, en inglés, only, como slowly, pero bueno, no aplica para todas, pero hoy lo tienen. Slowly, mench, en portugués, lentamente, o en francés, landmont. Mi pronunciación está oxidada, perdón, pero landmont. Entonces, only, en inglés, menchi, en portugués, moi, en francés, mente, en español. En español tenemos algunos sustantivos que terminan en dat. Generalmente son como virtudes, como honestidad, o verdad, o libertad. Pues adivinen qué. En francés y en portugués tenemos agi, verdagi, liberdagi, honestidad, y en francés tenemos it, la vérité, la liberté. Entonces ahí ganamos vocabulario. En inglés creo que no aplica, pero si a alguien se le ocurre una raicita con la que aplique, por favor, en los comentarios. En español también tenemos unas palabras que terminan en risado, por ejemplo, especializado o comercializado, que quiere decir que algo pasó por un proceso de especialización o de comercialización. Pues en inglés tenemos lized, specialized, commercialized. En portugués tenemos risado, especializado, y en francés tenemos lycé, especialice. También tenemos en español unas palabras que terminan en ivo y funcionan como adjetivos, por ejemplo, atractivo, alguien guapo, que nos llamó la atención, es atractivo. Por ejemplo, es una persona atractiva, pues en inglés es tiff, attractive, en portugués chivo, chiva, atractivo, y en francés tiff, attractive. Obviamente, vuelvo y les digo, no todas las palabras que terminen en tiff en español se van a volver ivo, por ejemplo, o al contrario, todas las palabras en español que terminen en ivo en francés se van a volver tiff, pero en muchos casos aplica, y si no saben la palabra en español pero tienen una idea de francés o portugués o italiano, traten de sacar la raíz por ahí a ver si sale la palabra correcta. Tenemos también unos adjetivos que terminan en oso o en osa que significan como llenos de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que tiene mucho cuidado, que está lleno de cuidado, de atención, es cuidadoso, entonces cuidadoso o cuidadosa o silencioso, por ejemplo, un lugar lleno de silencio es silencioso, con silencioso funciona muy bien. Por ejemplo, en inglés puede ser and, silent, o puede ser también fool, como con cuidadoso, careful, careful, entonces, dos raíces ahí en inglés que pueden funcionar. En francés, silencioso, silencio, y en portugués sería oso, silencioso. Y con ese truquito, mis amores, espero que ustedes hayan ganado mucho vocabulario, y ahora quiero decirles algo súper importante. Bueno, yo no sé si ustedes sepan, pero soy una persona amante de la antropología, y además me fascinan las comunidades indígenas. Y en Colombia tenemos muchas comunidades indígenas vivas, y una de las comunidades que más me atraen son las que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Son cuatro comunidades, huiguas, aroacos, cogis y cancuamos. Si Dios lo permite, a comienzos del 2023 voy a hacer una visita a una comunidad aroaca con el permiso del mammo, que es el líder espiritual de esa comunidad, y vamos a poder grabar unos vídeos para que ustedes puedan conocer un poco más de la sabiduría ancestral de estas comunidades, de su cultura y demás. ¿Qué quiero hacer en ese día? En esa comunidad que vamos a visitar hay 30 niños. Quiero que ese día cada niño reciba un kit escolar, o sea, cuadernos, colores, lápices, borradores, lapiceros, lo que necesitan para poder estudiar. El colegio en Colombia tradicionalmente suele comenzar a finales de enero o en febrero, entonces quiero que ellos tengan los útiles escolares para comenzar el colegio. Y mis amores, quiero anunciarles que todas las clases y cursos que vendamos durante este periodo, o sea, desde hoy hasta el 6 de enero, van a destinar un porcentaje de ventas para comprar esos kits escolares. Así que si agendan una clase, salas de conversación o compran un curso de español con María, van a estar ayudando que entreguemos útiles escolares a los niños de una de las comunidades herbacas de la Sierra Nevada de Santa Marta. También si ustedes quieren aportar directamente el dinero, me pueden escribir a hola arroba español con María y les digo cómo ayudan. Y último mensaje, mis amores, recuerden que están abiertas las descripciones para las semanas de turismo idiomático del 2023. Son unas semanas espectaculares para conocer Colombia y su cultura y además tener una inmersión en el español. Así que les dejo también en la descripción de este vídeo el link para que puedan ver las fechas y tener más información. Eso fue todo por hoy. Les mando un beso gigante.